Va, 3, 2, 1, empezamos. Nuevo programa Padel Time. Ay, perdón, lo he dicho yo. Gato. Nine. Programa Nine. ¿Nine qué significa? Nine. En esa alemana. Nueve, nueve. Nueve, nueve, nueve. Mati. Uno, tres, Padel Time. Padel Time. Acordaos que estamos en Golden Padel Pinton, que nos hace las instalaciones. Estamos encantados. Bueno, hoy tenemos una mega superestrella brasileña. Campa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a ver qué temas me hacen hablar. Estaba un poco preocupado. No, nada, es un tema... Esto es fácil, lo llevamos fácil. Primero agradecerte tu presencia con nosotros. Y bueno, vamos a empezar como hacemos con todo el mundo. Venimos de Marte, viene alguien de Marte. Te ve. ¿Quién es? ¿Quién es Campañolo? ¿Quién es? Soy un brasileño, jugador de Padel. Me vine aquí a España en 2017. Sí. A probar, a ver qué pasaba. Vine a estar tres meses. Y nada, estoy en mi séptimo año. Y nada, antes de venir a España a jugar, yo me dedicaba a la carrera de Medicina Veterinaria. Tenía ahí mi estudio, no la terminé para venir aquí. Y nada, como nunca volví, yo creo que la carrera lo dejaré, nunca más lo haré. Sí. Pero en algún momento, cuando vuelva a Brasil, que eso lo tengo muy claro, volver a Brasil con un deje de hogar, haría alguna cosa con economía, con administración, algo que yo pueda utilizar para poder trabajar. Vale, porque el objetivo tuyo es, cuando acabes la carrera deportiva, que pruebas que sea muy larga, volver a Brasil o te quedarás en España. No, me vuelvo, me vuelvo, 100%. ¿Vuelves? Sí, sí, sí. ¿Haces como Pablo, creo que? Como Pablo, sí. Yo soy muy, muy enraizado ahí en mi zona. A mí me gusta mucho. De hecho, ahora quedan pocos días para ir de vacaciones. Sí. Y la verdad que estoy contando ya las horas, macho, porque necesito ir ahí, estar tranquilo con mi familia, con mis amigos en el campo y disfrutar un poco de mi gente. Porque aquí, Campa, estás, o sea, vení tú solo, el resto de tu familia está en Brasil, entiendo. He venido yo al principio y hace dos años ya vino mi esposa. Así que ahora, la verdad que veo más un poco aquí, cuando yo vuelvo a casa, me siento más en casa. Pero no, la idea de volver siempre, nunca la cambié y ella igual, ella quiere estar aquí conmigo y después cuando volvamos, vamos a volver juntos. Qué bien. Los tenías de referencia, yo entiendo que va mejor a Mati, de Gastón. ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué me puedes contar de ellos? ¿Qué han supuesto para ti la figura de Mati o la figura del gato? Pues la verdad que antes de venir para España, en esos momentos, el pádel se veía mucho, pero no tanto como ahora, ¿no? A Gastón, por ejemplo, lo vi mucho, pero también porque yo tuve la oportunidad de cuando vine la primera vez, en 2015, no sé si te acuerdas. Sí, el gato se va a acordar, pero seguro. Me cagaste a paro con verga. No. Sí, en el entrenamiento. Sí, seguro. A mí hace pero, yo estaba tratando de no retirarme pronto y me volaste ahí, me volaste. No, mira, mira, mira. A ver, en 2015, yo vine con Lucas Cunha un par de meses. Sí, Lucas Cunha. Y tú jugabas, tú entrenabas ahí con Horacio. Claro, sí. Y ahí jugabas con Cepero. Claro. Entonces yo jugué con Lucas, pero me acuerdo que... ¿No fue con verga entonces? No, yo creo que con verga era tú y Gonzalo. No, puede ser. ¿Puede ser, 2017? Sí, me cagaron a palo todos los días cuando yo estaba ahí. No. Me querían volar rápido. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Sí, pero me acuerdo, me acuerdo. Sí, la verdad que fue ahí el primer contacto que tuve también con los profesionales aquí en España y yo cuando vine la primera vez fui a la Academia de Horacio Abos Clemente y nada, coincidí con Gastón y tal. Y como Mati, siempre lo veía Mati en la tele jugando las finales, jugando las semifinales y la verdad que Mati es un ejemplo para mí de cómo jugar el padre, de guerrear dentro de la pista. Yo creo que yo no soy un jugador que tenga muchas virtudes así a nivel de técnica, etc. Lo que sí yo pongo muchas ganas. Como dice en campo, habilidoso, ¿no? No existe este. ¿Aquí en ti no? No te lo han puesto, ¿no? No, no, no. Esa habilidoso no existe. Esa actitud no. Yo soy de pelearla, de pasar la bola para el otro lado, correr y bueno, Mati tenía mucha más facilidad que yo, pero el estilo de juego yo creo que es más o menos parecido. ¿Vosotros cómo veis acá? No, a ver, yo lo conozco hace muchos años, he jugado en contra él, hemos compartido... mucho el circuito, yo creo que él tiene una habilidad que no tiene mucha gente, más allá de lo que dice, la habilidad de aprender, la habilidad de esforzarse a veces, muchas veces está por encima de la habilidad de tener un toque y el juego y los torneos que ganó y el ranking que tiene lo demuestra sobre otras personas que son más habilidosas y están mucho más abajo en el ranking. Entonces si a mí me tenés que dar un jugador ahora como entrenador, prefiero un jugador de estas características que de otras. Si tenés las dos ya sos un genio, ¿no? Tal cual, yo considero lo mismo, sí, sí, sí. La habilidad de estar a 10 puntos, porque puedes estar a 10 puntos y lo estás, eso es una habilidad también. Que sos curro, el curro, el currar para mí y de verdad es cierta, o no sé cómo llamarlo, o claridad mental. Es decir, tengo que estar así, y lo estoy, ¿no? Eso para mí es importante, muy importante. ¿Qué edad tienes, Campo, ahora? 28. ¿Empezaste? ¿El pádel? Sí. Pues yo creo que unos 6 años, 5 años, algo así. ¿En Brasil, eh? En mi ciudad, sí. Ah, mira, un chiquito, ¿eh? De pequeñito. Sí, es que bueno, justo fue al principio de los años 2000, porque mi ciudad, Alegrete, una ciudad que está muy cerca de Argentina, de Uruguay. Entonces, bueno, hay mucha influencia en la cultura. Y entonces, el pádel venía desde Argentina y iba subiendo al Brasil. Bien. Entonces, empezó por nuestra zona también. Entonces, en los años 2000, era una fiebre. Sí. Todo el mundo jugaba en mi ciudad. Entonces, mis padres iban a jugar y para que yo no me quede solo en casa, yo y mi hermana, eran unos pequeños, íbamos al club. Sí. ¿Qué pasaba? Yo cogí una pala y empezaba a pegar con la pared, empezaba a pegar, a pegar, a pegar. Un día me regalaron mis padres una pala de esas chiquitas, una Vairu, me acuerdo siempre. Colorida, muy bonita era la pala. Y nada, empecé a tomar clases y nunca dejé. Pero nunca pensé que iba a vivir del padre. Nunca. Siempre lo tuve muy claro. Bueno, porque yo salí de mi casa, de mi ciudad a los 14 años. Eso te iba a preguntar. Para estudiar. Ah, pero de casa, ¿veniste a España para estudiar o en Brasil? No, no, no. ¿Te fuiste en Brasil a estudiar la universidad? Yo salí de mi ciudad, Alegrete, y fui a una ciudad, Santa María, porque es una ciudad mejor así a nivel de colegios. Sí, sí. Hay también una universidad pública muy buena ahí. Entonces mis padres me mandaron a mí para ahí, para que yo termine los últimos tres años de cole, en un colegio muy bueno, para entrar en una universidad buena. Bien. Entonces a los 14 salgo de casa para estudiar. De hecho, me acuerdo que cuando salgo, voy a la ciudad esta, Santa María, y empiezo a decir para mis compañeros de clase, no, yo juego al pádel, porque por ejemplo yo tenía clase todos los sábados, y los sábados había torneos. Bien. Entonces yo muchas veces no iba, casi nunca iba a los sábados. No, porque estaba jugando así. Y entonces le decían, no, yo tengo un torneo de pádel. ¿Qué es pádel? Sí. No lo entendía, ¿qué es pádel? No había, había creo que cinco o seis pistas en la ciudad. Claro. Entonces, mi objetivo era entrar en una buena universidad, y estudiar, y volver para mi ciudad. Sí. ¿Qué pasó? De Santa María me fui a Porto Alegre, porque mi hermana pasó a la universidad en Porto Alegre, para no estar los dos lejos de la familia, en lugares distintos, fuimos para la misma ciudad. Bien. Y nada, en Porto Alegre empecé a entrenar más de verdad, así, más en serio, empecé a hacer un poco de físico, eso ya con 15 años, pero nunca, nunca, nunca. Y ahí cuando ve, surgió la posibilidad de venir, jugué un mundial en Cascais en 16, me parece, y me fue bastante bien, y ahí ya me quedé un poco con las ganas. Mis padres, la verdad, que me incentivaron cuando hubo la posibilidad de venir. Sí. Y nada, bueno, aquí estoy. Te apoyaron, digamos. Sí, me apoyaron. ¿Puede ser Marcelo Jardín de Porto Alegre? Marcelo Jardín de Santa María. Ah, sí. Sí, y Santa María hoy, por ejemplo, la universidad esa que les comenté, está haciendo proyectos junto con el pádel. O sea, Santa María hoy es una capital de América del Sur a nivel de pádel. No sé cuántas pistas habrá en la ciudad, y la universidad se metió, está ayudando a la selección brasileña, a informar a los chicos de la base, a también los profesionales, a estar más profesional, y nada, yo creo que hoy muchos de mis amigos de ahí, juegan al pádel, y juegan al pádel. Oye, ¿qué es esto del pádel? Y ahora yo digo, oye, yo juego al pádel. No, ahora cada vez que voy para presión de vacación, tengo que llevar más ropa de regalo y pádel, etc., porque todos me piden. Sí, sí, sí. Sí. Difícil llegar a España y estar solo, o entiendo que viniste a probar, o cómo fue eso, Campa? Sí, difícil. Pero yo estaba ya acostumbrado a estar lejos de mi familia. Vale. Yo creo que eso me ayudó un poco, porque si fuera solamente de una, porque aquí la cultura es muy distinta. Ajá. Yo, por ejemplo, ahí estaba muy acostumbrado, los fines, el sábado por la mañana, terminaba la clase, el sábado por la tarde, todos mis amigos en mi casa. Claro. Y solo salían el lunes a la mañana para ir al colegio y de vuelta. Y aquí, un español, es difícil que te invite a ir a la casa. Sí, sí, sí. No, y sobre todo que vinieron y han formado, bueno, a lo largo del tiempo, que han competido con Bergamin y otro brasilero, que también vinieron juntos, y también eso hizo que también se ayuden entre ustedes, ¿no? La suerte que vinimos juntos. En la época dura, digamos. Y nosotros no teníamos uno al otro, porque era la familia lejos, cuando alguno se enfermaba, por ejemplo, uno aguantaba la del otro, tampoco alarmaba mucho a la familia, porque a lo lejos... ¿Qué tal está? Bueno, estoy bien, ¿no? Sí. Tú pones la voz tomada. Claro, es que no, de lejos no podías... Solamente vas a tener más preocupación, entonces nosotros nos ayudamos mucho. Y también una persona que me ayudó mucho, que en su momento ha sido como un padre para mí, fue Horacio. Claro, Horacio. Horacio me acuerda a él. Saludos, Horacio. Saludos, Horacio. Sí, lo sé, lo sé. Horacio, no, Horacio me invitaba para ir a su casa, me invitaba para ir a jugar al golf. Alguna vez comimos un asado, ¿te acuerdas? Sí. En la casa de él. Sí, y yo estaba siempre en el club con él. Me apadriñó Horacio. Claro. Y la verdad que es una persona... Y él es muy de eso, aparte. Y lo has hecho desde hace tiempo, cuando era mucho más joven en Argentina también. Sí. Era un poco padrino de chicos, de jugadores, y de eso. En tu profesión como jugador profesional, cuando ya te convienes en jugador profesional, ¿cómo empezaste a tener la sensación de decir, bueno, yo ya me he liberado, creo que soy jugador profesional, que tengo unos ingresos, porque eso entiendo que es vital, puedo empezar a invertir en mi equipo, para invertir en mi equipo, me veo ya profesional y al llegar al punto en el que estamos, ahora pasaremos por tu lesión y hablaremos un poco de eso, pero sobre todo esa faceta de decir, vine, entregué todo desde Brasil, vengo con un compañero, compartimos casa y de repente ya soy jugador profesional, entendiendo que me puedo dedicar a esto y que gano dinero. ¿Cómo fue para ti? Mira, los primeros, yo no te voy a mentir, tengo la suerte que en mi casa en Brasil nunca me faltó nada, al contrario, siempre tuve todo lo que... Te pueden ayudar. Sí. Mis padres siempre me pusieron en colegios privados buenos, la universidad que yo hacía era una universidad privada buena, y nunca me faltó nada. Bien. Nunca tuve ese problema económico. ¿Qué pasa? Cuando yo vengo para acá y dejo todo, yo ya siento una responsabilidad de que no puedo estar chupando sangre desde Brasil. No puedo fallar. No puedo ser un chuposter, ¿verdad? Un poquito simple, pero no mucho. Un poquito lo justo. Si yo estuviera estudiando, te lo compro, que qué sé yo, estoy en Brasil estudiando, hoy uso la tarjeta de mi padre, ¿sabes? Voy a mi casa y mi madre me dice, ah, bueno, cuánto necesitas para la semana, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero a partir del momento que yo dejo todo y vengo para acá por decisión mía, bueno, aquí ya lo tengo que bancar yo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? El primer año me acuerdo, mi contrato, Dropshot siempre me ha apoyado. Sí. Dropshot es la marca que yo estoy desde 2014 y creo que es la marca que me voy a morir. Bien. Siempre me ha apoyado, pero claro, en ese momento yo era una apuesta. La primera vez que vengo, el dueño ni me conocía. Bueno. Fue un... ¿Quién fue tú el que te... ¿Cómo se dice? Mecenas o el que te dijo hay que apostar? El que apostó por mí fue Dropshot Brasil. ¿En Brasil? Fue Luciano y Pablo, los distribuidores de Brasil, que dijeron para Marcelo, para el dueño, está yendo un chico brasileño y tal, que nuestro da material para él, ¿vale? Y entonces Marcelo dijo, no, no podemos fichar más a nadie. Entonces, bueno, dárselo el material y el último descontar de nosotros. Sí. ¿Qué pasa? Ahí yo empecé a ir bien y ahí ya en el segundo torneo ya Dropshot es plana. Y dijo, hoy, ya tengo para ti, ¿no? Sí, yo creo que ahí ya. Yo creo que aquí hay ya. Sí, Paulín. Pero bueno, los primeros años eran complicados. Yo me acuerdo que el primer año yo daba como, de promedio, cuatro horas de clase por día. ¿Qué año ese? 17. Y mis padres eso, no tenía ni idea. No lo sabían. No tenía ni idea. Bueno, pero también es un poco por orgullo propio lo que acabas de decir. Si me la banco yo, ¿no? Al principio, en realidad, mi padre quería que yo terminara la carrera y volviera para mi ciudad. ¿Vieron? La que apretó las cosas para que yo venga fue mi madre. ¿Ah, sí? Claro. Mira que hay veces que es al revés, que la madre dice, no, el nene que se quede y el padre que dice, venga, que se vaya. Deja que vaya a vivir de último, después va a tener tiempo para volver. Sí. Las cosas aquí de la familia van a estar. Vale. Deja que él vaya a vivir. Que pruebe la experiencia, que lo vea. ¿Qué de malo puede pasar? Que vaya a vivir en Europa un tiempo, que aprenda a hablar otro idioma y que vaya con el bagaje y que, bueno, he vivido en otra cultura, etc. Entonces, por orgullo mío, nunca se los dije. Y, pero bueno, de a poquito la cosa ha ido mejorando. Pero en ese momento, 2018, me acuerdo que en 2018, 2019, con Verga, terminamos pareja 9. O sea, casi entramos en el máster. Buena dupla era. Buena dupla. Le faltaba un poquitito siempre. Sí, siempre nos faltaba poco. ¿Qué es eso de que le falta poco, gato? ¿A qué te falta poco? No, un resultado que te cambia, ¿no? Con Verga fue que 17, 18, 19, hasta mitad de 19. Y ahí entonces, 19, yo empiezo a jugar con Lucho, los últimos torneos, 20 fue con Juan Martín, pandemia, y 21 volvemos a jugar con Verga. Y ahí tuve el problema en la cadera, y ahí me iba a operar, no me iba a operar, él se armó con otro compañero y yo pasé a la derecha. Pero me acuerdo que, por ejemplo, volviendo al tema, 2018, 2019, con pareja 9, no me sobraba dinero. ¿Pareja 9? En una conversación con mi padre, una vez me preguntó cuánto tiempo iba a tardar para que yo empiezo a ganar dinero. Ah, sí. Y eso me marcó. Te lo puso crudo. Te lo puso crudo. ¿Qué estás haciendo ahí que eres 9 y todavía no me metes el dinero? Las cosas como son. Sí, sí, sí. Y de hecho, 2020, me planteó, mira, estoy en España más 2, 3 años, no estoy haciendo la diferencia económica que yo quiero, me vuelvo para Brasil. Era mi idea, cuando vino mi esposa para acá, hablé con ella y dije, mira, estoy en España 2, 3 años más. Vente conmigo esos 3 años y después volvemos para Brasil. Porque yo no quería estar después. ¿Qué fue? Perfecto. Jugué 2020 con Juan Martín, pandemia. Empezó a cambiar todo el tema. ¿El tema a nivel? A nivel económico, a nivel de contratos, a nivel de circuito. Sí, porque ahí el padre era de los pocos deportes que se practicaba. La gente empezó a ver padre, el padre iría a practicar y las marcas empezaron a pagar un poco más. Y justo me tocaba, jugué con verga, me tuve que cambiar de lado porque estaba por operarme, tengo yo un problema en la cadera. Empezó a jugar con Javi Garrido en el final del 2021 y empezamos en el 2022 muy bien. Sí. Hacemos final de mayo. Claro, la guardia de mayo. Que ahí es cuando te dan caña. Y ahí, claro. La gente, hay veces que en redes sociales pierde la noción de lo que es una persona de, no sé, luego si quieres lo hablamos o si te apetece bien y si no, no. De lo que son las redes sociales de lo que es. Cuando hablas con Javi, que tú te abres libremente y te expresas. Es una cosa que puedes tener en una conversación. Pero que la gente va de huello en redes sociales es una cosa que no se puede entender. Y entonces tuve la suerte de ahí, de estar con mi contrato terminando. Sí. Como dije, Dropshot yo creo que me voy a morir con la marca, me trato muy bien. ¿Año 21? Año 22. ¿22? O sea, el año pasado. Y entonces sí que ahí ha cambiado el panorama. Es que, Kampa, como viviste al principio vos, que eso antes era más normal o mejor dicho era muy bueno para lo de antes, ¿no? Porque cada vez, si bajas en el tiempo, el pádel, salvo al principio de Argentina, que fue un boom para los dos, tres años de los cracks aquellos, después el pádel hizo así. Y bueno, era muy duro, ¿eh? Porque no había moscatel, no había lo que quería uno. No, y entonces eras bueno y entonces al final jugabas, claro, por profesión, por pasión, porque es lo que hacías bien, pero digo que era duro. Mucha gente jugaba. Ahora tienen lo que se merecen. Mucha gente también jugaba, yo creo que porque no quedaba otra. No quedaba otra, buena. Puedes buscar la vida con esto. Y yo creo que muchos de Argentina, sobre todo, también porque son muchos de los argentinos que vinieron, porque las condiciones ahí no sé si eran de las mejores que tenían ellos. Si no, yo creo, yo estoy seguro que muchos a lo mejor quedarían, porque no daba para hacer. Sí, que venir aquí no era la panacea, es decir, me voy a hacer millonario, voy a mejorar mi vida. Con todo respeto, yo, si soy toda la vida una pareja, la pareja nueve, no iba a poder vivir del pádel. Claro, es que soy. Y aunque soy pareja nueve, no es que soy pareja 120. Sí, sí, sí. La diferencia, ¿quién hacía? Esos señores que eran pareja cuatro, tres, dos. Yo fui uno durante diez años y no. No, pero tenés razón, pero ojo, que también depende la época, porque hoy la pareja tres está en otro nivel, que otro día lo comentábamos. Sí. Pero antes la pareja tres existía a nivel de la parte económica. Pasa que en ese momento es lo que había y venías de algo peor todavía, entonces estabas contento. Sí. Pero el progreso es brutal. No, hoy veo las apuestas que las marcas hacen, por ejemplo, con muchos chicos de previa, por ejemplo, con chicos que vienen de la cantera. No existían. Que yo, teniendo pareja nueve, no he cobrado como chicos que hoy juegan en previa. ¿En previa? Sí, sí, sí. Y tres años de diferencia. No voy a decir los números, porque no... Sí, vale, vale. Apuestas que hoy en el mercado lo permiten y las marcas están fuertes y dices, por eso, chicos. Sí, exacto. Tal cual, tal cual. Tal cual. O sea, es tan boom, tan explosivo, tan increíble que en dos años te haya cambiado la vida tanto. Literal, te cambió la vida. Sí, claro, joder, lo que estás diciendo. Si no, el año que viene me volví a presión. Claro, tres años, hace cuatro años dando clases. Ya de repente puedes vivir tranquilamente. Campa, vos pensás que tampoco motiva tanto ser nueve, que son muy buenos. Y está, aparte, a punto de ser ocho, porque después ahora lo vamos a sacar del tema. Pero, y nueve de algo que está funcionando bien, ¿no? Sí, claro, claro. Y digo que no era muy normal, tenía que mejorar. Y mejoró, y punto, y menos mal, ¿no? Sí. Escuchame, una semi que me acuerdo, que creo que le ganaste, puede ser, a Cristian Estupa, cuartos o algo así. Sí. ¿Viste? Es una memoria, ¿eh? No, escucha. No lo estuve mirando, lo tengo acá. No sé si lo ha visto en algún episodio, pero el gato es. Ese fue un momento bueno, ustedes estaban ahí, ¿no? Estaban ahí. 18. Y ustedes, les ha faltado muy poquito porque han tenido muchos partidos para ganar ahí y que por ahí... Sabe que con Verga, nosotros jugábamos bien. Yo creo que le competíamos a todas las parejas. Sí. ¿Qué pasa? Cuando llegaba el momento de ganar los partidos, no lo ganábamos. ¿Ah, sí? Sí. Eso nos pasó en la primera etapa nuestra y en 2021. 2021, la cantidad de partidos que hemos perdido, 7-5 en tercero, 7-6 en tercero, todo contra parejas de arriba, ¿eh? Nos tocaba pareja de abajo, jugábamos tranquilos, ganábamos. ¿Parejas de arriba? Sí. Era 7-5 abajo, 7-6 abajo, 6-4 abajo, nos escapaba, break arriba, uno recupera, perdemos. Y decimos, macho, no pasa. Me acuerdo de un año que les tocó, no me acuerdo qué año es, que les tocó. ¡Velalima! Primera ronda. ¿A que sí? Velalima, 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 Velalima. 21. Y en el momento que estuvieron muchas veces para ganarlo y no lo ganaron. ¿También es Warpa del Tour? Sí, Warpa del Tour. ¿Sabes quién nos ha contado eso de los... del tema del gonto? ¿Sabes lo que hacía Gonza, Campa? Siempre decía, yo ya miro arriba. O sea, el padre dice, voy a mirar arriba que estoy justo debajo. Perdón, ¿tienes algo para tomar? Yo una con la colita light, puede ser. Un chafelito. ¿Ale pijos a Víctor? ¿Y le sabemos? No, yo estoy bien. ¿Estás bien? Tengo la costumbre. Y la otra vez un poco que estuvo chingo, que nos contaba la historia de él con el gato, que eso les pasó un poquito en un momento como que se atascaron de pareja. Y es posible que ustedes en ese momento, que también no rompieron ese momento del 9 al 8, eso también a veces puede ser jodido, ¿no? De decir que eso es o apostazo un poco más o... Bueno, de hecho, cuando decidimos abrir la pareja en el primer momento, es porque yo pienso que necesitamos algo... No que uno esté haciendo la cosa mal, o que uno esté haciendo la cosa mejor que el otro, o que los dos estamos haciendo la cosa mal. Que lo mejor nos faltaba un poquito la madurez de una persona que ya ha vivido la situación y que nos aporte algo que nosotros no estamos podiendo lograrlo. Y los jóvenes tienen la misma edad, ¿no? Ver que tienen dos dueños menos que yo. Pero nunca habíamos tenido esa competición nosotros. Nunca habíamos tenido... Y claro, entrar dentro de las ocho para nosotros era... ¿Sabes? Porque también te marcaba una diferencia económica buena. Sí. Porque estabas dentro de las ocho... Sí, te cambiaba todo. Ya cambiaba. Ya era así. No, entraba en cabeza de serie en los cuadros. Así es cuarto de final. Master final. Cobrabas ya buen dinero en cuarto de final. Sí, sí, sí. ¿Sabes? En primera ronda te podías ir sin dar a cabeza de serie. Master final. La tele que está en cuarto, ¿no? Sí. Después, por supuesto, que los cuadros te cambian, ¿no? No te toca ya... Ya. Eso me acuerdo que antes era la ocho y la nueve era... Era... Era pelear, ¿no? Que hoy puede pasar, pero ya la nueve o la diez... ¿La nueve hoy ya juega más tranquila? Juega más, ¿no? Es más nivelado, más nivelado. Y juega más tranquila porque... Hoy... Hay más guitarrita, más guitarrita. La diferencia económica. Si yo soy pareja nueve y soy la pareja ocho, no sé si se están rendiendo. No, y aparte se ha abierto también los cuadros, los cuadros ahora... Pero ya campan... No, pero ¿y cuántos torneos este año las parejas de uno a ocho llegó a cuartos? Sí, sí. Pocas. Fíjate. Porque ahora es más normal. Está todo más competido. Es más normal. La pareja con la pareja a 15. Hoy la 12 te puede ganar la 15. Sí, sí, sí. Fíjate ahora, vi algo de México que hay parejitas que están en cuarto. Sí. Que no están dentro de las ocho. Sí, yo creo que tres o cuatro, ¿eh? Sí. La mitad de las parejas están en cuarto. Y eso es bueno por el recorrido y la mejora del padel. Al final, el 15 está al nivel del 10. Gracias, Víctor. Agárralo. Que joven. Agárralo. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. ¿Cómo nos tratan, eh? En Golden, en Golden. En Golden, eh. Víctor, crack. Gracias. A mí me gustaba mucho la pareja de usted porque fue un poco también la pareja que al final uno vio en su momento, hace mucho tiempo, o tuvo también, ¿no? Viste el dry al revés de una manera. Sí. Me gustaba mucho. Y a veces, o al principio de ustedes, que con Chingo y el Gato eran como las dos parejas que yo las notaba muy familiar, ¿no? Sí. Que eran con los estilos, ¿no? Que a ustedes les faltó ese pelín de suerte para meter un poquito más. Sí, como que sabían. Aumentaba Chingo que lo que hice de Campa, como sabían que cómo jugar, ¿no? Sí. O sea, lo tenían claro, ni se daban vuelta cada voleibol. Sí, se desnudían mucho. ¿Eh? Que veía la bola y dice que él se ha visto ya. Que no me había fijado nunca. Dice, pero ya había bola que me paraba. Yo miraba para adelante. Yo miraba para adelante. Y yo sabía lo que iba a pasar. No, con Verga. Eso llegó a pasar con vosotros, seguro. Sí, con Verga sabíamos lo que cae. Aparte vivíamos prácticamente juntos. Entonces sabíamos lo que cae, no pensábamos. Ya por la cara tú sabías si despertaba bien o no. Sí, sí. Era a ese nivel. Sí, sí. Ya sabías. Hoy perdemos, hoy ganamos. Hoy va a jugar un huevo este. Uf. Hoy tiene cara de un huevo. Sí, sí. Hoy está complicado. Está duro, está duro. Te voy a hacer una pequeña preguntita así rápido y seguimos. No, no, para lo que quieras. ¿Qué es para Campa ser profesional? ¿Tema de dedicación? Para mí ser profesional es fácil porque hay que dedicarse, ¿no? La dedicación es el venir a hacer un trabajo serio. No venir a pasar la hora, la hora y media, las dos horas dentro del club de pádel. Es tener un descanso ya la noche anterior, es alimentarse bien, cuidar su cuerpo, hacer una buena preparación física. Para ahí que tú puedas vivir de ello porque al final nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo. Entonces, para mí ser profesional es eso, es cuidarse lo máximo para poder, cuando entras a la pista para jugar un torneo, poder rendir lo máximo posible. Damos, damos fe de ello que estuvo, como Seba está en México, estuvo entrenando con nosotros un poco y damos fe de ello. Un saludo a Seba. Seba, un saludo. Así que damos fe de ello de lo que está contando, es verdad. Yo por lo que voy, yo no lo he conocido a Campa, yo por lo que le estoy escuchando, veo que tiene unos valores arraigados dentro de la familia, del compromiso, responsabilidad. Yo estoy seguro, no te conozco de verdad, pero que serás una persona que escuchas mucho a la gente que sabe que te puede aportar. Porque eso se ve, no es de lo que se lleva ahora, que es lo quiero todo ya, rápido, no valoro el compromiso, no valoro a mi entorno. Es como todo muy efímero, muy rápido y en ti por lo que yo veo, repito, no te conozco, veo que eso lo tienes arraigado ya de tu familia. Quiero decir que no es una sensación de cómo pasan los chicos, que rápido se cansan, que no sé, ¿no? Es una generación para el intermedio en la edad, ¿no? Campa, el padel fantasy que te hacen así y te la tiran por acá abajo. Después esa no se ve mucho. Ayer me tiraron una recuperación de atrás, que me tiró así de derecha, la bola me pasó, ni la vi. La cara, la cara fue. Nada, esto es increíble. Pero yo creo que sí, eso a lo mejor es un poco que he aprendido en casa desde temprano, ¿no? Desde pequeño, el esfuerzo, bueno, yo por ejemplo de vacaciones no me quedaba en casa sin hacer nada, cuando terminaba el cole, por ejemplo. Yo me iba para el campo con mi padre y me despertaba a las 6 de la mañana con él. Qué bueno. Trabajaba hasta las 12, dormía la siesta con él y después a la tarde volví al campo para trabajar eso de martes a sábado. Y entonces de domingo a lunes por la noche, martes por la mañana, me quedaba en la ciudad. Y ahí era mi tiempo de ir a la piscina con mis amigos, a jugar el fútbol y tal. Pero mis vacaciones, por ejemplo, era así, era el trabajo. Yo creo que mi vida entera he visto un estilo de vida, ¿no? Y yo intento introducir más o menos lo que me hace bien. Yo creo que no me haría bien, por ejemplo, llegar a entrenar un día y yo llegar dos minutos antes que empiece el entrenamiento. No me siento bien y yo intento siempre llegar 20 minutos, 15 minutos, porque el entrenamiento no empieza cuando ya es la hora, ¿sabes? El entrenamiento tiene que empezar antes. Tienes que estar perfecto, preparado para ese momento. ¿Cómo lo ves tú? Para mí, sí. Yo no te voy a decir nada, ¿sabes? Si tú no haces. Sí, sí, sí. Pero, a ver, y para mí también el compañero, para mí, ideal es el que piensa más o menos parecido conmigo. Pero eso es propio. Eso ya es jodido. Pero eso es propio. Eso es propio de un tipo como vos, ¿no? Que al final las cosas son de una manera. Eso hablas tú, Vato, muchísimo. Y claro, porque al final el padre del Fantasy puede ser un padre serio Fantasy, pero el padre del Fantasy haces así, puede entrar o no. No, lo tuyo es siempre va a ir ahí. Como un seguro de vida. Claro. Sí, claro. Y el padel creo que es así. Después puede tener la manito más para acá, más para allá, medir dos metros o tocar mejor así. Pero todo va de una manera, ¿no? Eso acampa. Oye, una curiosidad, ¿por qué te llaman el toro de la alegría? Y por qué así, mirá. Porque es chiquito. No, yo que sé, le pueden... Escucha, por eso le pueden llamar lo que sea, el dinosaurio. Yo que sé. Mira, no, la verdad que... ¿Paste ese el logo del campo? Sí, la verdad que fue un apodo que me puso Lalo en ese momento. Un saludo para Lalo. Sí, Lalo, un saludo. Sí, Lalo, un saludo. Escucha, un saludo. Y yo no sé si fue casualidad o no. Porque, por ejemplo, el toro me salió perfecto. ¿Por qué? Porque en mi zona nosotros trabajamos en el campo. Sí. Claro. Por ejemplo, en mi zona, lo fuerte de mi provincia, sobre todo en la zona que está mi ciudad, es la pecuaria. Bien. La producción de ganado, de soja y de arroz. Sí, claro. Entonces, nosotros, nuestra familia vive de esto también. Ah, muy bueno. Yo me he criado con los animales. Qué bueno. Entonces, así, yo creo que es una casualidad, ¿eh? Sí. Yo creo que Lalo era muy bueno de venir a decir, se informaría, sí, se informaría seguro. Sí, 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 estoy seguro. Sí, cayó perfecto porque, de hecho, vuelvo a decir, yo llego de vacaciones en Brasil y lo primero que hago es ir para el campo. Estoy ahí con mi familia en el campo. ¿Te gusta? Voy a caballo a ver los animales, me despierto temprano. Pero eso está muy bueno. Es lo que me gusta. Te criaste en eso, está bueno. Muy bueno. El, el… Naturaleza. El año… Bueno, primero, yo tengo muchas cosas, me gusta hablar conmigo, muchas cosas así random. Una es, tenemos que celebrar subiéndote a la valla, si eso ya es normal o te sale. Porque aquí tenemos a Mati, yo he visto a Mati en sus tiempos salir antes de un partido y chocarse contra los cristales. No sé si lo has visto alguna vez. No hay videos de eso y no hay… No hay videos y no hay… No hay evidencia. Eso solo lo he visto yo. No hay evidencia. Eso, tenías que estar ahí para verlo. No hay evidencia. No sé si el gato tenía alguna cosa así, pero habéis visto esas celebraciones y esas cosas, que luego encima te pasó factura, creo, ¿no? Una celebración así. ¿Eso sale o por qué es eso? ¿Por qué es eso? Yo soy un jugador que… Porque aquí te veo súper relajado, tal, ¿no? Sí, yo creo que eso me caracteriza un poco, esa bipolaridad, ¿no? Sí. Porque yo creo que… Yo me considero una persona tranquila en el día a día. Sí. De hecho, para sacarme de juicio, tienes que hacer mucho, mucho. Por ejemplo, como mi esposa me quiere tocar las pelotas, mira, tarda para que yo explote, ¿no? Tarda. Hombre, seguramente que ya sepa… ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es eso? Consejo número uno, cuando empiezo a hablar, ya miro para el otro lado y deja… Déjame, déjame. Déjame. Qué bueno. Qué bueno. Tengo… Yo me considero una persona tranquila. Sí. Vale. Sí, es verdad que en el entrenamiento, soy una persona alegre. Bien. Yo sí estoy bien. Para que yo entrene bien, por ejemplo, rinda bien, yo tengo que estar así dentro de la pista. Hablando con los contrarios, por ejemplo, entrenando en plan bien, ¿sabes? Sí. De cachondeo. Siempre el entrenamiento serio. Claro. Pero con mucho, mucho, mucho ritmo, moviéndome mucho. Pero yo siempre bien. Sí. Siempre tiro algún comentarito y tal, pero siempre respetuoso. Sí. Bien. Es tu ritmo. Sí. Así, tu salsa. Y en la competencia para que yo esté bien, yo creo que los partidos que yo mejor juego son los que yo estoy muy hablador. ¿Ah, sí? Pero conmigo. Vamos, campa. Vamos, campa. Bien, campa. Bien. Y hablo con mi compañero. Y grito. Y empiezo a interagir un poco con el público. Yo creo que mis mejores partidos fueron así. Como que estás suelto, ¿no? Me suelto. Me siento bien. Me siento bien. Como yo estoy apagado, quieto. Mal. No estoy jugando bien. O sea, que hay que saber… Tu punto bueno, digo. Sí. Hay que saber conocerse para llegar a esos estados más veces. Claro, claro. Sin treparse. ¿Cómo hago? Sí. Sí. Cuando vas a hacer pase y no. 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 Está prohibido. Está prohibido por contrato, ¿eh? Pero que no te quite la alegría. Es verdad. De hecho, tenía un entrenador al principio del año, el Colo, un saludo a Colo, a Santi, que me decía, cuando sentado con nosotros, con Maxi, éramos dirigidos por Rodri, pero algunas veces sentaba Santi con nosotros y me decía, Campa, te quiero escuchar. Claro. Ah, vale. Te quiero escuchar. Sí. Eso quiere decir que estás. Está aprendido. Te quiero escuchar porque cuando yo te escucho, la cosa fluye. Estás. Y lo de la reja, mira, la euforia de los partidos, te juro que no me lo pienso. Y luego te ves y dices, ¿qué coño hago ahí? Lo juro que sí, ¿eh? Pero dices, ¿qué coño hago ahí? Encima cuando salen los videos, por ejemplo, yo veo los comentarios de la gente. Ah, bueno. Mucha gente me... Sí, sí, sí. Pero eso fue mala suerte, ¿no? Bueno, no. Lo de Valladolid. Sí. En concreto, lo de Valladolid fue lo siguiente. Ganamos el partido de cuartos de final con Javi. Haciendo un partidazo, jugamos muy bien, etc. Termina el partido. Me acuerdo bien, el tie-break lo jugué súper bien, entonces yo estaba en modo locura. Termina el partido, suelto la pala. Cuando yo suelto la pala, vio mi preparador físico en la tribuna. Y ese preparador físico que es Martín Pitillas. Y yo soy muy amigo de Martín, aunque ahora no trabajemos. Él es una persona que en los momentos muy difíciles siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Entonces él estaba en la tribuna, yo lo vi ahí de lejos. Entonces salí corriendo a la reja por él. Ah, para ti. Vamos, ¿qué? Sí, sí. Para saludar con él. Y cuando yo salgo corriendo, Garrido estaba ahí en el piso. Pasé por arriba de él. No sabe ni dónde estaba allá. Después del video que vi, Garrido estaba así arrodillado, pero ni lo vi. Y cuando salgo corriendo a hacer el sprint, antes de subir la reja, ya sentí el músculo. Y cuando voy, estaba pasado de rosca, me agarro en la reja con el brazo. Y empiezo así, con el brazo. Y cuando caigo en el piso, meto la mano. Meto la mano, voy, saludo a Bela, saludo a Miguel, doy un abrazo a Javi. Y ya pensé conmigo, me rompí. Voy al banco, Rodri me viene a dar un abrazo. Y lo primero que le digo a Rodri, me rompí. Hostia. O sea que el músculo estaba al límite ahí, macho. A ver. Tenía que pasar, ¿no? ¿Por la atención del partido o por qué? Sí, yo creo que sí. Un poco por eso, la verdad. Yo, la verdad que lo he pasado súper mal diciendo, no puede ser que yo, yo no estoy todos los días en la semifinal. Cosa clara. Era importante para nosotros ese partido también porque nosotros ahí nos metíamos de 8. Sí. Yo estaría ahí 16 en el ranking. Nunca estuve tan arriba. Y yo sé lo que se sufre para llegar ahí. Sí. Lo que yo sufrí. Totalmente. Y entonces, yo después cuando estaba volviendo a casa, que no podía jugar la semi, estaba mi esposa conduciendo, no podía conducir. Y primero la gente me mataba. Hubo gente que me mía en azul. Porque pagó entrada y no vio el partido. Y segundo, yo pensando conmigo mismo. ¿Cómo puede ser que yo haga eso? ¿Cómo puede ser que yo me lesionara? Que esté en mi mejor momento y media lesionara. Esas cosas tienen que pasar. Eso te pasaría en otra ocasión. ¿Y qué hubiese pasado? Sí, yo de hecho hablé con el doctor a la semana. El doctor murió el día. El doctor. Fue así. La situación fue así. Para que yo duerma tranquilo. Decime una cosa. Si yo al invés de salir corriendo, pegase un salto hacia arriba para festejar. ¿Me pudiera haber roto? Te pudiera haber roto. Igual. Te pudiera haber roto caminando a la red. Y con el momento del músculo relajó y tú volviste a activar, te pudiera haber roto. Te tenías sin pasar, lamentablemente. Y pasó una situación media rara, entonces claro, al final. Que tú en tu casa querías saber que no había sido por haber ido a celebrar. Por lo menos que… Te juro que ahí empecé a dormir tranquilo. Sí. Capaz que te pasaba el otro día al empezar el partido. Sí. Al empezar calentando. Sabe que esa semana, coincidencia o no, me te ha dolido mucho la rodilla. Nunca tuve problemas en la rodilla derecha. Fue el quad serp derecho que me rompió. Joder. Buena suerte. Estaba por ahí el tema. Estaba por ahí. Buena suerte. Yo recuerdo… Yo me lo he pasado muy bien. Hay veces… A ver, estos señores han sido profesionales. Yo te lo digo como aficionados, ¿vale? Lo que yo veo desde fuera. O sea, cuando alguien va… Cuando hago estas preguntas, aquí nadie sabe lo que vamos a preguntar. Entonces Mati se va como diciendo, ¿qué le va a decir este tío a Canva? Te digo una situación… Me gusta mucho ver espectáculo, ¿no? Aparte de padre. Me gusta el padre, pero ver espectáculo. Es decir, ¿por qué narices he venido yo a pagar una entrada a ver a estos chicos jugar? Dependientemente de quién esté jugando. Yo, verte a ti… Y verte a Johnson jugar, tío… Eso, o sea… Eso era un disparate de locura. Entonces, siempre estaba el contrapunto de… Yo desde fuera flipaba. Digo, qué bien me lo paso. Pero había gente… Pero es que… Son unos irreverentes y irrespetuosos. Te lo han dicho de todo, por eso. Sí, sí, sí. Y es una diversión, tío. Yo creo que no hay nada malo. Depende con los enfoques y… No, pero es que era… Eso fue semi, eso final. Con John hicimos semi. 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 Porque se fue John hasta allí, no sé qué. Hacía el no sé cuánto, tú saltando. Sí. O sea, era todo el rato hablando y eso es un espectáculo… No sé, yo lo… Quizá a lo mejor hay que mantener una etiqueta o yo qué sé. No sé cómo… Desde fuera era espectacular. Hay que estar haciendo para pensar que eso está mal. Eso. Porque no le falta el respeto a nadie. En todo caso, el de enfrente, si está caliente, que vas perdiendo, que es normal. Pero no era… No era de cara… Era de… Era para ustedes. Era para ustedes. Era para ustedes. Era el protagonista. Es difícil yo decir porque yo creo que son pocos que hacen tanto show así como… En el caso yo y John. Cuando juntamos John y yo, se juntó el hambre y las ganas de comer. Claro. Porque… Esa es una expresión brasileña o la acogida aquí en España? Brasileña existe. Brasileña existe. Sí, vale, vale, vale. Muy bueno. Porque yo, cuando entro en la pista, la verdad que me olvido muchas cosas y me cambio el carácter total. Pero John… Tremendo. Para mí está mucho peor que yo. Sí, sí, sí. Ahora mire. Sí, sí, sí. Y encima nosotros nos… Pinchabais, ¿no? No, no. Uno al otro nos animábamos. Se alimentaba en la locura, ¿no? Ahí está. Se alimentaba. Pero ese feeling, ese feeling es muy bueno. Era muy bueno, macho. Porque nosotros sabíamos que en cualquier momento podíamos dar vuelta a los partidos. Volabais. Íbamos a pelear. Y la verdad que fue una etapa… Qué buena. Tremenda. No seguimos jugando con John este año porque me surgió la posibilidad para seguir volviendo, para seguir jugando de derecha y solamente por eso, con Maxi. Porque si no hubiésemos seguido. Claro. Yo a mí… O sea… Y ese… ¿Por qué la gente…? A mí me cuesta entender. No importa, pero… Mucha gente nos putea, pero… El mundo. Pero es que es un espectáculo, tío. Siempre… Los… Los contrarios. A ver, ya en Petit Comité. Alguna vez después tal, que os hayáis visto en otro torneo… Este torneo… Dios, habéis pasado en dos voces o yo qué sé. O me ha sentado mal. Eso… Eso se habla, se dice. O solo con mirar al rival, sabes si estás jodiendo al rival o estás siendo irrespetuoso. Yo creo que se transmite, ¿no? Irrespetuoso… No sé, porque yo creo que no… No tratamos de ser respetuosos. No, no, está claro. Pero sí sabemos que uno les hace daño. Pero hay un código de conducta que esto está lejos de eso. Otra cosa es lo que… Que te pueda gustar más o menos. Pero… Está fuera… Está lejos de eso. O sea que… Y aparte conociendo cuando vos conoces a alguien que festeja calladito, festeja calladito. Cuando alguien es así… Es fusible. Es así. Entonces, al final, vos jugás con lo tuyo y él juega con lo de él. Vale. Pero digo, está fuera de eso… Hay distancia con el código de conducta. Vale. Porque eso es lo que te decían. Oye, habla, 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 habla. ¿No? Es decir, que estabas ahí… Que estás ahí metido. Bueno, pues si eso te genera estar en tu punto óptimo para la competencia… Pues hay que hacer. Siempre con los vicegatos, con el respeto y… Sí. Juegos de fútbol que, viste, que festeja y hace un bailecito. Y otro que festeja ni se ríe de la tribuna, viste. Ahí hay cosas y cosas, ¿no? Sí, yo creo que… Diferentes. Que eso es una faceta que en el padre parece como que… Bueno, por las redes sociales que vivimos hoy en día… Están… Cualquier cosa que hagas, pum, te la están midiendo, te la pesan… Pero eso es lo que se lleva hoy y para mí… Es un poco coñazo, ya eso cansa. Y hay mucha gente también que… Que le gusta, no te voy a mentir. Jajaja. Hay mucha gente que me escribe… Hombre, pero un poquito. Pero un poquito con respeto. Hay mucha gente que me escribe… Que le encantan las celebraciones esas. Claro. Hay gente que me pide… Y no solo lo malo, no solo lo malo. Pero, coño, claro. Hay gente que me pidió ya video saltando a la reja. Oye, felicita el cumpleaños de mi hijo saltando a la reja. Mandaba un video boxeando. Ah, sí, claro, claro. La gente le flipa también. Te mando el número de cuenta y… No, Beaton. Beaton 120. Yo, para hacer eso tengo que estar borracho. Lo manté, claro. Si no es jugando, tengo que estar borracho. Ahora, Campa, una cosa. Ese festejo, ¿lo hacés con una pareja número 30 o porque le estabas ganando a quien le estás ganando? No, pero yo… No, pero lo hice también, por ejemplo, con Maxi en Chile, octavos de final contra Ivancho y Pablo Cardona. Nosotros que éramos pareja ocho y ellos serían, no sé, en ese momento ahí en ese torneo serían parejas. Venían de previa, de hecho. 30 y pico pareja. 30, yo qué sé. Pista rápida, Chile. A ver, primer set nos pegaron baile. 6-2. Segundo set encontramos un break. Boom, ganamos. Y el tercer set creo que ganamos 7-6, algo así. El partido estaba chivo, chivo, estaba… Había terminado ya los partidos en la central. Era la pista de abajo. Estaba todo el torneo viendo ese partido. Nunca me voy a olvidar. Estaba la pista llena de gente, llena de gente. Y el partido estaba tan locura que cuando terminó el partido me salté a la reja y empecé a hacer con los chilenos. Pero bueno, eso zafaste un partido importante. Pero digo, los festejos esos grandes no son cualquier partido. Si voy ganando 6-3, 6-2, no lo voy a hacer. Claro. Es cuando la cosa está picante. Sí, o llegar a la pareja 8 o ganarle a no sé quién. Sí. Entonces eso la gente, si no lo entiende, se le puede explicar también. Porque al final hay que entender cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que parece que te dirías todavía dando explicaciones a todo el mundo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando alguien dice, mira… Entonces, si hace falta, se le explique. Y si no, que se quede con esa. A ver, la verdad, si viene mi rival, me pide una explicación. Si piensa que se lo toma mal y eso, yo tengo todo el tiempo en el mundo y explicarle. Correcto. Y si le molesté, incluso le puedo pedir perdón. Sí, sí, sí. Aunque no sea mi intención. Bien. Ahora, si no es de rivales, mi entrenador, si me dice para no hacer más, a lo mejor, me lo pienso. Pero no creo que me lo pida porque sabe que es algo natural mío. Sí, sí, sí. Si viene mi marca y me dices, o mis patrocinadores me dicen, Campa, ese gesto no nos gusta. Ahí, bueno. Yo sí te veo, además, ¿ves? Eso que te diga la marca hoy este y dejar de hacerlo, que es increíble, tío. Tú no. Es increíble. Sí, sí, sí. Dale, Mati, ¿vas a preguntar algo? No, quería preguntar cuando, cambiando un poco de tema, Campa, cuando empezó en Brasil, quién era su referente como jugador. Sí. No en Argentina. ¿Cuál era tu opinión en Brasil? Pablo. Pablo, ¿no? Siempre, siempre he sido Pablo. Nosotros, bueno, ahí en Brasil no veíamos tanto Padre porque no había tanta transmisión. En el tiempo de Padre Pro Tour, por ejemplo, yo creo que nunca lo vi un partido en directo de Padre Pro Tour. Ajá. Pero claro, imaginábamos y cuando Pablo venía de vacaciones y hacía las pretemporadas, yo era un chico pequeño. Era ídolo, ¿no? Claro. Yo me iba a Porto Alegre a hacer las pretemporadas también, con el mismo preparador de él. Y mientras Pablo entrenaba, yo estaba sentado afuera mirándolo. El cañón de Porto Alegre, ¿no? El cañón de Porto Alegre, ¿verdad? Yo estaba afuera mirándolo y siempre esperaba esos últimos cinco minutos de su entrenamiento para poder pelotear un poco con él. Qué bueno, Mati. Ese fue mi ídolo desde siempre. Sí. Y otro referente también del Pai, y yo creo que fue uno de los primeros también de saltar, que fue Marcel Jardín, ¿no? Sí, también. Que también, pero te agarra un poco más, mucho más chico. Tú eres más grande y más de la... De 50. De 50. Y ahí teníamos... Gervasio del Bon. Gervasio del Bon. Sí, teníamos unas parejas en Brasil tremendas. Juliánotti otro jugador, ha sido siempre medio bueno, ¿no? Medio no. De mucha calidad. ¿Qué edad tiene Juliánotti? Sí, perdón, digo. Yo tengo 28, Juli tendrá 34. Ah, un poquito más grande. Sí, sí. Creo que... Ese podría haber tenido oportunidad, ¿no? Si Paco... Bueno, según dicen... Según dicen. Según dicen. Según dicen. Nunca se sabe. Era posible. No soy yo el que voy a estar confirmando aquí. ¿Qué año jugó Paco con Juan Martín? Que tú jugaste con Galán. El 18. Este año Paco lo invitó a Julián para venir. Y Paco ya era Paco, ¿eh? Sí. Uh. Y creo que dijo que no, ¿no? Él no se vino por... Porque estamos arraigados en Brasil, o por... Ah, ¿cómo? Sí, yo creo que tiene una vida muy cómoda ahí. Encima se casó en ese momento. Yo creo que por esos años se casó. Y nunca, nunca... Prefiro estar allí, ¿no? Nunca tuvo la espinita así de decir... Sí. Y bueno, fue y pruebo. Prefirió quedarse, pero... Muy completo, ¿no? Un form muy completo, ¿no? Como que lo tiene un poco todo, ¿no? Todo. ¿Derecha? Derecha. Derecha. Eso, lo que hablabas un poco... Creo que te he escuchado en alguna entrevista. No es picante, ¿no? Bueno, lo puedes dar el ambiente que quieras. El tema de la selección de Brasil respecto al pádel, tu opinión es un poco picante, ¿no? Es un poco... O sea, me tienes que cuidar ahora. Sí, claro. La última vez me traba por todo lado. Claro, claro. Por eso. Voy a decir algo que no me toca a mí, pero ahora sí. Dilo. Sé que se tiene que ir en un rato porque tiene que estar en un sitio. Sí. En diez minutitos, más o menos. Bien, bien. Así que... Seguimos. Que no conteste. Que no conteste. Que no conteste. Que no conteste. No, para que no nos estiremos. Para que no. No, no. No tengo problema en hablar de ese tema. Ah, bueno. Perfecto. Pues nada. Si quieres comentar algo... ¿Sabes por qué te lo he dicho? Por un poco por lo de Julianotti, sino... Como que... Yo creo que tú dirías que no quieren... O salir, o se han acomodado, o lo que sea. Por ahí van los tiros, ¿no? No. No, no, no. Yo no pido para que ningún jugador... Eso venga. Venga para vivir aquí. Yo en su momento di una entrevista que les cayó mal a muchos. Porque yo hablo lo que pienso. Bien. Yo no veo normal. Estamos intentando hacer un trabajo... Para que la selección brasileña vuelva a estar entre los tres mejores. Nuestro objetivo es estar en tercero. Ok. No te voy a mentir. No, Brasil va a pelear con Argentina y con España. El Mundial fue un fracaso en ese sentido de haber perdido esa tercera plaza. Exacto. Ojalá dentro de 10 años... Perdimos contra Portugal. Sí, Portugal. Y una cosa. Con las figuras que tienen ustedes y han tenido... Hay un momento que ustedes... Entre ustedes, vos, Verga. Lima. Jardín. Me teme a Chiquinho. Si vos combinas eso y juegas bien, ojo. Voy a andar algo más de guerra todavía. Sí, pero no pueden bajar de la tercera plaza. Claro. A ver. Para mí. Para mí tampoco. Pero el año pasado dijo que no hemos podido. Méritos de Portugal, que la verdad que hace un trabajo súper bueno. Sí. Y nosotros no hemos... Entonces hemos hecho un pacto con los jugadores. ¿Ah, sí? Para volver. Para volver a Brasil. Para volver a Brasil. Y la intriga que me da es que los jugadores ahí de Brasil, hubo un par de torneos profesionales en Sudamérica. A uno. Premier. Sí. A uno y Premier. Y... Ningún jugador va. No se ha notado. De los buenos brasileros que viven en Brasil. No se ha notado. Ningún jugador va. Eso es lo que yo digo. Yo lo que quiero, con eso que digo, es que la base, que yo creo que van a venir chicos buenos. Bien. Van a venir chicos buenos. Que la base no se quede con el concepto de jugador profesional, puede venir a Brasil. Hoy no. Vale. Ojalá que los chicos tengan como referencia a Pablo, a Verga, a Marcelo, a Chico, a mí. Sí, a vos. A mí, sí. Yo estoy aquí con la puerta abierta. Para el brasileño que quiera venir, yo les ayudo. Qué bueno. Porque el futuro de la selección necesita un recono. Qué bueno. Eso, los chicos, ¿sabes del junior? La final, tenemos un representante en la academia. Sí, de la academia. En Eko. En los juniors, la final fue contra Suecia, si no me equivoco. Suecia. Quiere decir, cómo está cambiando el pádel, ¿no? Y Sol, que no nos lo olvidemos, el futuro tres, cuatro añitos están a ella. Sueco. Increíble, ¿no? Es un trabajo. No es de un día para el otro. No. Eso es a lo que vamos, al final. Trabajo de cantera. Sí. Un trabajo como oculto, ¿no? Porque al final no sale en ningún lado. Y de repente, pum. Suecia en la final, ¿no? La final. ¿Cómo puede ser? Lo que hice él. Trabajo en la oscuridad. Sí, bueno. Gente de ahí que vienen a mejorar. Como que hay también entrenadores que viven allá, ¿no? Sí. Sí. Al final, ¿no? La escuelita crece. No te puedes parar. Yo creo que, claro, ayuda mucho estar en Europa, ¿no? El tema nuestro de Brasil. Yo sé que es complicado. Yo sé que es muy costoso venirse para acá y entrenar acá, etc. Pero entonces te digo, cuando hay algún evento así, anda a probar, anda a probar. Yo qué sé. Ahí la gente ya está ganando su dinero también, ¿eh? Porque el padel ahí también no somos locos nosotros. La gente ahí ya se está vendiendo bien. Y además te posiciona, ¿no? ¿Cuál es tu nivel? Porque te enfrentas a los mejores. Sí, pero a los mejores no conviene eso. Claro, te expones y te abrís a decir, igual no soy tan bueno, ¿no? Ah, yo soy muy bueno de mi barrio. Claro. Pero cuando salgo de mi barrio, ojo, me da… Pero, por cierto, también, para ser… Justo. Para ser justo, ahora hicieron un Panamericano. Sí. A mí me callaron la boca y yo salí contento. Ojalá sigan… La final, ¿no? Esa línea. Sí, con Argentina. Y chicas ganaron. Chicas ganaron. Claro. Ojalá siga entrenando porque nuestro objetivo es el año que viene. Sí. Vale. Sí, que el año que viene hay mundial. Sí. En qué fecha, ¿sabes? No. Para la gente de pádel, el año que viene… Sí, mundial. Hay mundial de pádel. Que ya es importante el mundial. Absoluto. Absoluto. Que ya es importante. El 24, ya te vamos dejando. El 24 que es para Campa. No digas que es un año bisiesto, como dijo Chingoto. Chingoto le dijimos, ¿qué pasa en el 24? Y dice, es un año bisiesto. ¿Cómo es el 24 para Campa? Mira, yo este año nunca había quedado tanto tiempo fuera de la pista, ¿no? Tuve tres meses parado por la lesión. ¿Tres meses? ¡F***! Tres meses y te digo la verdad, he vuelto a jugar en Cerdeña. ¿Cuándo fue Cerdeña? ¿A principios de octubre? A un mes. Sí, 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 sí. Y recién ahora me encuentro bien físicamente. Porque al final perdí masa muscular. Bien para lo que sos vos, que estás muy entrenado y tienes que estar diez. Es que ahí que está yo para jugar necesito estar bien físicamente. Sí, sí, sí. Perdí fuerza. Perdí velocidad de reacción dentro de la pista. ¿Ritmo de juego? Ritmo de juego ni te cuento. Los primeros días eran un drama. Confianza. Sí. Empecé un proyecto nuevo con un compañero nuevo. Cambié de academia. Todo. Ha sido todo nuevo para mí ahora. Sí. Entonces... Ya jugaste. Sí, me olvidé. Soy vecino ahora. Soy vecino. Y aparte, ¿sabes que al nivel que vos jugás tenés que estar? Perfecto. Yo tengo que estar con todo bien ordenado. Es una función. Sí, sí, sí. Y lo tengo muy claro. Está bueno. Entonces mi objetivo para el año que viene, el 2024, para mí, ¿qué sería? Volver a competir. Volver a ser competitivo. Sentirte competitivo, ¿no? Volver a sentirme competitivo con los mejores. Qué bueno. Queda poco. Febrero ya estamos. Y lo vas a hacer. Ojalá. Lo vas a hacer. Ojalá. ¿Tienes alguna anécdota con alguno de estos dos fenómenos? ¿Algún torneo o algo? Yo coincidí poquito y alguna vez entrenamos aquellas veces. Y cuando él y yo ya empezaban a jugar, yo me iba al sarcófago. Ahí al de Walt Disney, pero con menos guitarra. Exacto. Muy buena esa. Pero me acuerdo una que jugaste con el Gato Tello. Jugás de la derecha. ¿Puede ser? En 2014. Sí. En la Nucía te vi de la derecha. Sí. Ese fue el primer torneo. Vinieron y ganaron como 4 o 5 partidos por premio, ¿o no? Sí. Con el Gato vinimos en 2014, tres meses ahí. Y jugamos cinco torneos, ya habrá hecho 4-4 final, algo así desde pre-previa. Sí, sí. Pero bueno. Duro. ¿Tú, Mati? ¿Tienes alguna...? No, la verdad es que jugamos en contra varias veces. ¿Sí? Sí. No voy a decir nada. Siempre jugador. 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 Sí, sí, sí. Pero bueno, es un jugador que la verdad que admiro mucho. Me encanta la entrega que tiene y por esa entrega seguramente le va a ir bien en el futuro. Derecha a revés. Derecha a revés. Eso. Derecha a revés. Derecha a revés. ¿Dónde te ves mejor? Derecha a revés. Mira, antes de entrar aquí, que el gato estaba hablando conmigo, yo me veía mejor derecha, pero el gato me dijo todo lo contrario. No, no, porque yo creo que derecha, y lo que dijiste vos, que jugás a lo que jugás y haces tu parte, pero digo que de revés como se te nota más suelto, ¿no? Como que, ¿no? Bueno, que hay más pistas para jugar. Hay más rulos, ¿no? Hay más rulitos. Está bien puñaduro, ¿eh? Los truquitos, los truquitos. Pero que, más hacia la competencia, cuando vos te pones en la pista, ¿qué disfrutas más, jugando del revés o de la derecha? Disfruto jugar de revés. De revés. Pero siento que juego mejor. De la derecha. Para ganar a los buenos, tengo que jugar derecha. Eso pienso yo. De hecho, yo creo que con Verga no hemos ganado más partidos, porque yo de revés, contra los buenos, no hacía tanta diferencia. O sea, por ejemplo, de derecha con Garrido explotándola todo el tiempo, vas bien. Sí. Me encanta ese estilo de jugador. Que la arriesgue, que sea valiente para adelante, y yo lo que tenga que hacer es el ABC. Muy bien. Aquí hay boleadita, boleada, descarga, y el otro entra para arriba. Y si viene alguna corta, le pego. Yo ya está. Es que vale, pego perfectamente. Por eso cuando a un jugador ve, se le nota claro, con muchas ideas, entonces no hay un trabajo de decir, no, no. Tiene claro. Lo que necesita es estar bien y tiempo. Que las cosas salgan, ¿no? Sale, sí. Claro. Vamos a hacer algunas preguntas a los internautas, ¿vale, Kampa? Alexia, yo te voy a tirar la primera. No soy yo, ¿vale? Siempre hacemos el truco, para que parezca que no somos nosotros… Uf, pero somos nosotros. No somos nosotros. Te tiran la picante, ya. ¿Cambia de compañero para la próxima temporada? Se hula ya. A mí no me mide. ¿Cuándo sale ese episodio? Sale… Domingo que viene, Gonzalo. Domingo que viene, Amat. Uf, se terminó el año ya. Ya, ya, ya. 2035, a ver. No, vamos a ver. No, aún no lo sé. Y de aquí no sale, no, aún no lo sé, no lo sé. No lo sé. Entiendo que tiene propuestas y no lo sabe. Estamos bien. Michi Dadato dice el mejor momento de su carrera y el peor momento que lo hiciste Michi Dadato lo veo con el Juventus allá, mira, está entrenando ahí, es un italiano que tiene en la academia y le encanta el padel y te pregunta eso, mejor y peor momento y cómo lo superas Yo creo que el mejor momento ha sido la final que hicimos en Miami con Javi y con Javi, de hecho esa semana Esa es la movida con lo de LeBron, le estaban insultando y decía que no volvía, no sé si le estaban insultando No sé, que no sé, que eso decía él, que es lo que sale en las cámaras, eso no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea Con Javi de hecho hemos jugado un partido la semana pasada y también como con Verga, jugaba debajo cerrado con Javi también Ah, ¿sí? Sí, la verdad que sí Bueno, ahí hay alguna pista entonces No quiero decir nada No, y el peor momento sin duda fue la misión Que fue tu lesión más larga, ¿no? Sí La que tuviste Y lo superaste mentalmente duro Mira, tuve la suerte también, la coincidencia que justo fue la época, no sé si fue suerte o mala suerte Que venía también mi familia de Brasil, vino primero mi hermana Que vino para verme jugar en Roland Garros, no pude jugar Pero me hizo muy bien tenerla Y yo, mi hijo Te dice que, bueno, que golpe te hace diferente al resto de los jugadores y cuál es tu mejor golpe Golpe, yo no creo que yo sea un jugador de golpes Vale La vibra, la vibra te va bien, ¿eh? Lo que más me gustó fue el cambio de empuñaduras que hace tiempo no lo hacías Y el cambio de empuñadura, que juegas con la empuñadura abierta, empezaste a cambiarlo Y eso te ayudó mucho, yo creo Sí Puede ser, ¿eh? Bueno, Kampa, no te robamos más tiempo, somos que tienes prisa Agradecerte de nuevo tu tiempo, gracias por venir Espero que hayas estado a gusto, tranquilo y bien Si estos señores te quieren preguntar o decir algo, es su momento Nada, que muchísimas gracias por haber venido Que, como decía hoy Mati, que tu estilo de vida, de ser, de jugador Es un poco lo que muchos se tienen que fijar, ¿no? Que al final, no sé si tiene más valor, pero para mí sí Un tipo que trabaja y construye algo, a que uno ya lo tenga O nazca con algo en el bolsillo Sí, yo por ejemplo, me identifico mucho con Kampa y su forma de ser Pero, hablando con los chicos que tuvieron la oportunidad Que no muchos tienen de compartir el entrenamiento Claro, a vos no te lo van a decir, pero nos lo dicen a nosotros Y dicen, claro, estás jugando y no se equivoca nunca en todas las bolas que juega La juegas todo va bien Y yo, claro, sorprendido como diciendo, ¿cómo le ganó a este tío? Igual vos no lo ves porque estás en tu mejora mental y en todo eso Pero los que estás más abajo sí lo ven Claro, entonces, así que bueno, muchas gracias por venir Y bueno, a ver si va bien la cosa Con algún título, la tenemos acá de vuelta Bueno, yo quería primeramente agradecer a estos dos también Porque me tuvieron aquí esta semana, ¿no? Entrenando Y la verdad que ha sido un placer Me encantó, me encantó los entrenamientos Yo salía todos los días aquí cansado Pero sabe el cansado, realizado Sí Feliz, digo, porque para mí entrenar es salir, volver a casa, roto Tengo esa mentalidad, ¿eh? Ha hecho bien el trabajo, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí Y el ambiente es bueno Los chicos, por lo menos los que estaban en la pista conmigo Todos dándole el mejor Y... ¿No conociste a Collantes? Sí ¿El Blasteguin de Madrid? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, el Blasteguin de Madrid de Collantes Lo que me hacía correr en contra Collasteguin, Collasteguin Lo que me hacía correr, jugando en contra Escuchame, ¿te aguantaste a esta panda de jugadores? Sí Hemos estado varios días diciéndole Chico, por favor, tal Chico, por favor, tal Por favor, tal Por favor, tal Por favor, tal Que viene Campa Pero, ¿sabes qué? Lo mejor Me sentí Esos tres días que vine a entrenar aquí Que los muchachos parecieron ya que Ya me conocían Que yo era uno más de la academia Y si te conocen porque te ven en la tele No, pero digo Sí, que te integraron rápido, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bien Y la verdad que quiero agradecer A los chicos, a ustedes Por la oportunidad Agradecerte a ti también Por el espacio Un placer Y a ver si sirve familia, ¿no? Sí Sí, claro, claro Chicos, nada Muchas gracias Despedimos este súper mega programa Acordaros, por favor Suscribiros Like Compartir Hablar de esto Con vuestros amigos Con quien queráis Sobre todo Campa, ¿estás suscrito? No Siempre te hace la película Siempre Mati Siempre trinca, Mati Siempre trinca Siempre pilla Siempre pesca No pasa nada Que, bueno, lo dicho Gracias, Campa Gracias a todos vosotros Por estar Por acompañarnos Los mensajes que nos enviéis Y que nos vemos en la próxima ¿Vale? Muchas salud, chicos Chao Nos vemos Valtain Valtain Campa Muchas gracias Adiós Adiós